River le ganó Independiente en Mar del Plata por 4 a 0 y Gonzalo Elpiti Martínez habló con la prensa y te dejamos todo lo que dijo para que vos lo veas. La verdad es que es un reconocimiento a que estoy haciendo las cosas bien, así que me pone muy contento. También un poco de lo que pasó hace unos días, cuando te encuentras contra Oscar y vivir de adentro un supercártico. Sí, la verdad es que es muy lindo lo que se ve de afuera, así que nada, con tranquilidad, yo que no jugaba al fútbol después, lo de afuera, lo de afuera. Encontraron al Piri, a Baggioli, después de todo lo que se habló, también cómo está él, y bueno, por supuesto, como compañero del grupo, qué tuvo que decirle al plantel, en especial, si es que tuvieron que hablar con él. No, no, no dijo nada porque sabemos la clase de personas que yo lo coloco, la verdad que es un fenómeno, una gran persona y la verdad que es un momento de partido, como a mí me pega, él por ahí se le puede cagar una patada también, que es normal. ¡Suscríbete al canal!